¿A dónde? ¡Pasen! ¡Vengan para acá! Que los olanchanos no son dejados, ¿eh? No somos dejados. Por Lempira, el compañero Oscar Thompson. Atlántida. El diputado Nácer Rodríguez. Por Ocotepeque, los compañeros Oscar Cáceres. Y el diputado Nácer Rodríguez. ¡Viva Zacateque! ¡Espanya! ¡Vamos con todo! ¡Espanya! También el compañero Héctor Llanuario Santos, también de Ocotepeque. No sé qué se me dice. ¿A dónde está? ¿A dónde? No lo veo. Ahí está. Está grabando. Un saludo. Jairo Triminio del Paraíso está por acá. Venía llegando, venía llegando. ¡Viva el Paraíso! ¡Viva el Paraíso! ¡Viva el Paraíso! ¡Viva el Paraíso! También por acá, siempre de mi querido Distrito Central, la compañera Jane Madrid. ¿Por dónde está Jane? Del departamento del Junco del Café y de las Mujeres Bellas. El diputado Germán Altamirano de Santa Barbara. También le mando aprovecho para mandarle un saludo al compañero Wilmer Cruz que está de viaje fuera del país y el compañero Edgardo El Chele Castro Estoy convencido que contaban vamos a poner fin a una época de abuso y desacierto y humildemente queremos ser la fuerza que impulse el cambio de una época No podemos seguir postergando la necesidad y la exigencia de cambio que tiene el pueblo hondureño No podemos seguir jugando con la voluntad y con la ilusión de la gente que se levanta temprano el día de las elecciones a votar porque las cosas sean diferentes para darse cuenta que son las mismas prácticas con colores que siguen las mismas prácticas y que lo único que ha cambiado han sido los colores Eso no puede ser Necesitamos cambiar Necesitamos hacer un trabajo para unir a la nación para demostrarle a los que nos quieren mantener ser divididos que somos un solo país que somos una sola nación y que juntos podemos lograr que Honduras sea un país de oportunidades y avance de una vez para el desarrollo a los que quieren que las cosas no cambien Quiero recordarles que la historia nos ha enseñado que absolutamente nada puede interponerse en el camino de millones de voces exigiendo un canto Se puede y lo vamos a hacer posible juntos Todos